Mujeres alerta, sujetos que rondan en el sur y centro de la capital de Puebla se dedican a seguir jovencitas. Este es el caso de una de ellas. Narra cómo fue seguida, interceptada por un sospechoso hombre y afortunadamente auxiliada por una ciudadana. Esta joven dedicada a las ventas por internet comenta que subió al Metrobús en la 11 Sur a la altura del mercado Independencia. Notó que un hombre de entre 30 y 35 años de edad la observaba, pero no le tomó importancia. Fue cuando descendió del colectivo en la 3 Poniente y 11 Sur cuando la interceptó. Mira, lo que pasa es que yo venía bajando ahorita de mi transporte. De hecho, yo ya me voy porque ando ahora sí que rápido y se acercó un fulano. De hecho, en el transporte me venía y ve y ve y yo la verdad pues ni siquiera. ¿Desde dónde te percataste que te venía observando? Desde que me subí, o sea, yo me subí y se me quedó viendo, entonces yo me subí ahí por el mercado Independencia y la verdad pues ahora sí que me bajé acá en esta parte del Paseo Bravo y se acercó y me empezó a pedir que si no me podía dar mi número número. Me confundió que con una tal Mariana. Le dije, no, yo no me llamo Mariana. O sea, yo bien cortante, la verdad. Pero pues sí, la verdad sí me dio algo de miedito. Y es que narración de ella, el hombre que vestía pantalón de mezclilla, playera gris y con barba se mostraba insistente e incluso no la dejaba avanzar a la par que parecía se comunicaba con alguien más mediante señas y mensajes de texto. Presume que no iba solo. Afortunadamente, otra mujer se percató de la situación y fingió conocerla. Digo, vengo sola, ¿no? Y no es la única vez que me hacen eso de asaltarme o algo así, sino que la verdad, pues por eso yo me quedé cerca de, pues ahora sí que del Oxxo, ¿para qué? Para pedir auxilio, ¿no? La verdad sí se me acercaba más el fulano. La señora pues entró en el rescate, ¿no? La verdad, o sea, ni siquiera intentó así como que preguntarme además. Según se hacen pasar como que, oye, es que te conozco así, que se queden ahí nada más y que pidan auxilio, así como que conozcan a una persona, que se hagan así como ahorita habla señora. Entonces yo lo que hice pues fue acercarme a ella sin conocerla porque la verdad no la conozco a la chica, pues auxiliarla por si algo se le ofrecía. Y es lo que yo pido a las autoridades que sí tengan un poquito más de vigilancia aquí en el Paseo Bravo. Tiene tiempo que yo, bueno, ya tiene mucho tiempo que yo noto que, notaba en ese tiempo que una persona de un carro, inclusive cambia de carro. Un señor ya adulto se veía que era adulto y siempre como que molestando a las jovencitas de aquí del Paseo Bravo, más a las que salían de la escuela y eso. Entonces, pues sí, es una zona de alto riesgo. Ante estas situaciones que pidan a las mujeres pongan atención en sus trayectos y ante la más mínima irregularidad pedir auxilio. Por otra parte, solicitan el apoyo de las autoridades para reforzar la vigilancia en la zona. Con imágenes de Roberto Valdés, Rocío Carvente, Noti13.